Yo llevo a Ñu, es un sentimiento, es una locura, es una pasión. En el corazón yo llevo a Ñu, es una pasión. En el corazón yo llevo a Ñu, es un sentimiento, es una locura, es una pasión. En el corazón yo llevo a Ñu, es un sentimiento, es una locura, es una pasión. Buenas noches, 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 siempre quise arrancar así. Felicidades, 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 mientras todos están de vacaciones, nosotros estamos acá, con integrantes nuevos, con cosas nuevas, renovados, con gente que viene de civil, tenemos de todo, de todo tenemos. Esta es otra. ¡Campeón! Hola, campeón. ¿Cómo anda, Miguelito? ¿Cómo va, cómo va? Buenas noches. Buenas noches, querido. 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 Hoy venía al programa, venía caminando y digo, ¿de qué vamos a hablar dos sobras? No tenemos nada. Llego, llego, hablo con la producción y me dicen, ¿no está con un tal Escoponi? ¡No! ¡Un gringo Escoponi! ¡El más campeón! ¡El más campeón! ¡Vamos, vamos! Ahí, paro, así vas a arrancar. Así arrancamos. Feliz año, Andrés, feliz año. Feliz año, Andrés. Me dijeron, nota con Escoponi en minutos, va a salir gringo Escoponi con nosotros acá en exclusiva. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo que nos damos! Después, desde los futbolísticos, ¿hay algo? Hay un montón. Sí, tenemos un montón. Hay un montón, me dijeron. Tenemos gente en Bellavista, don. Sí, gente. A notar el papel de la Gallega. A notar el papel de la Gallega. Ahí está. Tenemos información. Sí, sí, sí. Tenemos primicia. Hay una bomba. Tenemos primicia. Tenemos primicia. Usted está en la información del año. Tenemos primicia. La primicia. Sí. Que hasta ahora... Que no son bombas, son primicia. Hay información. Nosotros no tirábamos bombas. Nosotros tirábamos información. La primicia que hemos tirado, que todas... Dita que... Que lo quería Boca. Sí. La de... La de Suárez, que después dijeron que había un contacto. Crea incertidumbre. ¿De dónde salen las primicias? Porque todo el mundo preguntando y todo el mundo después corroborando que... ¿Cómo de dónde salen? De información que uno de nosotros tenemos. Pero todo el mundo queda sorprendido. ¿Cómo tiramos las primicias? Hoy en día se está hablando de Icarly. Ah, lo bien que estamos en YouTube. Estamos... Entramos en toda la cámara. Debe ser la primera vez que entramos todos en la cámara. Lo ubicamos perfecto. Icarly están hablando. ¿Tremendo? Icarly o Icarly. De las dos. Salud a Icarly. Salud a Icarly. Salud a Icarly. No sé dónde está Icarly. El número uno. Icarly. Se está hablando en todos lados. Y salió de acá. Y salió de acá. Y salió de acá. Se reflotó. Y salió de acá. Pablo, muy feliz 2023. Es un año... Ey, vos no te das ni idea. Que estamos arrancando ahora y no sabemos dónde terminamos el diciembre. ¿Con qué? ¿Cómo? Con una encastrellita más, ojo. Ojalá sea con un trofeo de la Superliga. Ojalá. De la Liga Profesional, una Subamericana. De las ocho posibilidades. Estamos ilusionados que eso está bueno. Estar ilusionados está bueno. No sé si es ilusionado, pero hay buena... Ay, buena vibra. Una buena vibra, claro. Confiamos en el entrenador. Confiamos en el gringo. Confiamos en el gringo. Y el equipo. Ahora, perdón. Antes de arrancar, y ya nos ponemos en el programa de diciembre, la risa, el pasarla bien. Vos ya que me le diste la mente y yo te leí la mente ahora. Y si estoy todo el día con vos. Aunque te pongas celoso de Faleto. Saludos grande a Faleto y a todos los chicos de Radio La Red que hoy estuve ahí, voy a estar toda la semana y la semana que viene. No te pongas celoso de Faleto. O sea, Faleto es un gran profesional. Un gran. Pero vos te ponés celoso al pedo de Faleto. Vámonos. Todavía, hoy pasé por el club, está todo el mundo shockeado. Lo de Horacio García. Se ha sendido años. Terrible. Se ha sendido. Un pibe, loco. Nosotros más sentidos, pésame, a toda la familia. A su familia. A todo su grupo. Un momento muy complicado con él. Que a él, de verdad, estaba laburando muy bien. Me dijeron que... Aparte, yo me enteré ahora, después de lo que pasó. Lo que era para él trabajar en New West. Era su sueño. Sí, era hincha de New West. Lo escribió Nacho Escoco. Creo que un plumito Marioni también lo escribió. El sueño del tipo era trabajar en New West. Y lo estaba haciendo realidad. Y lo estaba haciendo bien, encima. Porque ya que ha traído cuatro refuerzos en menos de quince días. Estaba por abrochar otro también. Otro más. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? La vida que en un segundo cambia todo. Terrible. Andrés. Nuestro más sentido, pésame y saluda a toda la familia. De Horacio García. Con respecto a ello también hay información. Por respeto, yo haría una pausa. Sí. Y arrancamos nuevo el programa. ¿Qué parece? Andrés, vamos separador y seguimos con el programa. ¡Gracias! 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 ¿Cómo andas gringo? Antes que nada, un placer que puedas estar hablando acá con nosotros! Y quería hacerte una pregunta, quiero que nos diga la verdad, que una anécdota de cuenta del profe Castelli, aquella gloriosa tarde del 9 de julio del 91 en La Boca, que vos le dijiste que estaba nervioso porque nunca había atajado un penal y que esa tarde atajaste todos los penales y fue la primera vez que se te dio así. Bueno, es algo que es una anécdota que siempre se habló, pero bueno, penales yo había atajado anteriormente porque si bien había, si no recuerdo bien, era... Ya tenía casi 10 años de carrera. Había, había, ¿te acordás que se empataban penales? Sí. El empate. Claro. 89. Pero bueno, lo que pasa es que esa vez tuve la oportunidad de adivinar y atajar los finales. Por más que te diga dónde van a patear, es difícil. Yo contra... Cuántas veces jugamos contra Boca y pateaba coma y yo sabía que la pateaba a la derecha a media altura y, bueno, llegaba. Entonces, son momentos donde vos tenés la posibilidad que te van las cosas bien y, bueno, no dependió de mí, sino también de los que patearon los penales, de mis compañeros, desde el momento que... La verdad que ese también fue un grupo donde mentalmente y tácticamente fue muy bueno. Gringo, querido, un placer saludarte. Acá el flaco habla. ¿Cómo andás? No te escuché bien. Te saluda el flaco Felipe acá, gringo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Te recuerdo siempre en el kiosco de nuestra querida vieja Nelly, ahí debajo de la platea de la visera, donde íbamos con palos chupetín al lado de la pileta. ¿Qué recuerdo tener esas anécdotas ahí en el kiosquito de la vieja Nelly? Bueno, eso lo íbamos. Sabíamos asistir ahí, donde estaba Nelly, en la parte de abajo de la visera, donde a veces íbamos, cuando entrenábamos ahí, a veces sabíamos salir y pasábamos por ahí. Y sí, son momentos lindos, anécdotas, tiempo de recordar, ¿no? Como muchos compañeros que ya se han ido y que hemos pasado mucho tiempo. Como los utileros, los pasajistas y mucha gente que por ahí convivieron mucho tiempo con nosotros. Tanto el Tata como el Chocho y yo tuvimos mucho tiempo insolubo, jugando siempre juntos. Hemos vivido época muy buena y época mala, ¿no? No te vas a olvidar de los momentos malos. ¿Y qué recuerdo tenés, gringo, de esa tarde inolvidable cuando vino el Diego al parque? ¿Cómo era el Diego? ¿Era el vestuario? ¿Qué anécdota tenés de ese día? Sí, para mí es... Para mí, más allá de que Argentina y Messi hayan salido campeones, para mí es el más grande parador. Como persona, más allá de que todo lo que ha vivido él, lo que le ha tocado vivir, lo que le ha pasado, para mí siempre fue un compañero espectacular. Era un jugador muy diferente a todos. Lo poco que es que he vivido él como compañero en un solo gol, y me tocó vivir en la selección en el 94, para mí era una persona fuera de serie de todas formas, ¿no? Más allá, como te vuelvo a repetir, más allá de todos los problemas que le ha vivido, que le ha tocado vivir, para mí era una persona excelente. Gringo, ¿cómo va? Te saluda Damián. Estuvimos... Estuve en Qatar con tu hijo, con el pelado. Pasamos varios días, hicimos videollamada con vos allá. Te quería consultar... ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho, te escucho. Ah, te contaba que estuvimos con tu hijo en Qatar, estuvimos varios días con el pelado. Excelente pibe. Sí. Y te quería consultar, ¿de dónde sacaste esa tranquilidad contra el América, cuando van a patear los penales que te acomodan los guantes tranquilos? Semifinal de libertad. Y se acomoda los guantes, increíble. Bueno, lo que pasa es que por ahí los nervios y todas esas cosas te pasan por dentro, ¿no? Porque normalmente después de los partidos son cuando vos te pones mal o te pones muy nervioso. Yo por lo menos después de los partidos, por dos o tres horas, yo no quería saber nada de mi familia, ni de mis hijos, ni de mi señora, nada. Yo me quedaba a lo mejor dentro del vestuario una hora o dos horas, porque realmente después de los partidos me ponía muy nervioso, entonces no quería ni hablar ni escuchar a nadie. Y era la característica mía, ¿no? Por ahí demostrar una cosa donde por dentro te llevaba a otra. Patear mejor que Messi, ¿sabes? Tremendo. Tremendo como pateé ese día. Tremendo como pateé ese día, con esa tranquilidad. Mejor que Messi. Mejor que Messi. Pero no quisiera pasarla de nuevo. Estaba tranquilo en el arco. Porque en el arco si la atajás a un fenómeno y se lo errá. No pasa nada. Si lo erra es un desastre. Y en ese momento me tocó del otro lado. Cuando pasó el, qué sé yo, el noveno, el décimo, decir, che, ¿me podés llegar a tocar a mí? ¿Lo ponías pensado? O decir, ya fue, me toca y voy pateo. No, no. No, no porque eso ya se había hablado. Yo nunca me dejaba, Marcelo nunca me dejaba patear los penales porque tenía que entrenar a los jugadores. Entonces nunca me dejaba patear penales. Pero bueno, esa vez me tocó patear y por suerte lo metí. ¿Y te hubiese gustado patear penales? ¿En tu carrera te hubiese gustado patear penales o no? No, no, no. No, porque me enseñaron siempre que yo tenía que atajar y lo mío era atajar. No era ni patear tiro libre ni penales y nada. Lo mío era el arco y tenía que tratar de hacer lo mejor dentro de la portería, dentro del arco. Perfecto. Gringo, no te quiero robar más tiempo. Habíamos dicho 10 minutos. Nada, agradecerte. Tremendo el contacto. El 1, el 1, el programa 1 del año, el 1, el unidor histórico. Directamente, un ídolo histórico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, ídolo histórico? El más campeón. ¿Qué, para mi criterio, se merece un nombre en un lugar del coloso? ¿Qué opinas, gringo? No, pero a él no te lo voy a decir. A lo mejor le gustaría. A lo mejor le gusta a él. Es que... Es que nosotros mismos lo pensamos y lo decimos. No puedo decir nada. Hay nombre de mis compañeros, de gente importante en mi institución, así que... Pero lo que le has dado... No, no me puedo quejar. No, no, pero yo te lo digo como hincha. Lo que nos has dado futbolísticamente, con los logros y los triunfos y has dejado todo, la verdad que sos uno de los máximos ídolo nuestro. En siete cuadritos está en cuatro, gringo. Ojo. No, no, no. No, no. Pero bueno, lo que pasa es que por ahí esas cosas las maneja el precedente en turno, y entonces cada uno toma la decisión. Es lo mejor para la institución de New Sol Boy, entonces por ahí cada uno piensa diferente. La verdad que yo en eso nunca me metí, ni la verdad que... seguro que a uno siempre le va a gustar que tenga una parte de recuerdo de uno en la institución pero bueno, en este caso no soy requerido y tampoco me siento mal porque hay nombres que también fueron importantes en su momento en la institución la verdad que nunca me sentí mal por eso perfecto, gringo, perfecto bueno, gringo, muchísimas gracias por el contacto nos vemos pronto y ojalá te peguen una vuelta acá por Rosario bueno ojalá que algún día pueda volver para allá y y estar un tiempo con ustedes con la institución, con la gente con todo, muchísimas gracias a ustedes acá, Mike, te quiero invitar a un asadito, cuando venga a invitarte a un asadito ¿cuál es la pregunta de siempre? la pregunta de siempre es ¿cuál es tu corte preferido de asado? de la carne ¿y el asado? ¿cuál va a ser? acá, el asado gracias, amigo, lobo gracias, amigo se despide como un grande abrazo grande, gringo muchas gracias bueno, bueno hasta luego hasta luego gracias que lujo como dicen ustedes los pies ahora le hizo tuqui tuqui le hizo tuqui y claro el corte preferido asado ¿qué va a comer? últimamente estamos viendo muchos tuqui ¿eh? el corte tiene que conocer el corte que hablamos tuqui un saludo tuqui un saludo tuqui pero no es Coponi hablamos estoy agradecido ya para arrancar el año sí uno de mis ídolos de la juventud mío también es más ustedes lo saben de todos yo jugaba en el potril acajado y decía que era es Coponi es así nosotros lo vimos con Mike que de apenas debutó de la primera época ¿ya no debutó? ¿tefanito? de 85 84 el amigo del que tiene el muñequito es el gringo Coponi es el gringo Coponi él es el gringo Coponi ¿sabes que me olvidé preguntarle? ¿dónde está la camiseta de la cancha de boca? para mí la tiene él yo creo que la tiene él el hijo me dijo que la tenía él la tiene él yo te digo que empezamos el programa 2023 está re increíble gracias ya estoy emocionado acá un oyente yo por mí me le hay mensaje le hay mensaje vamos ya está bueno ¿dónde lo pueden empezar a escribir? dale a ver vamos los que pudieron y quisieron y disfrutaron de la nota esta ¿dónde lo escriben? ¿dónde lo ven? nos pueden ver por YouTube la vida es Newell 1974 en vivo o todos los programas ahí están todos los programas están todos los programas en conexión programa 17 y vamos a aclarar que nos decían nos decían ustedes ese programa de Machirú no son todos hombres hemos contratado a una señorita que está con nosotros el otro lado de Emilio ¿eh? venga Estela venga Estela venga Estela venga Estela venga vamos a hacer pasar Estela que se puede ah perdón habla allá no quiere salir en la cámara habla allá habla allá a ver a ver ¿qué? ahí está Estelita tiene unas palabras una palabra Estela a ver ¿se escuchan? no, no se escucha no, no se escucha acá no, pero bueno, pero del otro lado del video ahí en el Facebook de Felipe se puede ver un saludo a Darío un saludo a Darío Darío que está escribiendo no puedo niñar ahí viene pronto la recuperación adelante vamos la nueva incorporación de la vida Estela nos da una mano en lo que es producción en redes sociales en el programa va a dar salto de calidad este programa con Estela la queremos ¿está contenta estar acá con nosotros? la chica del clima la chica del clima bueno, agradecerte por estar con nosotros bueno, gracias chicos por invitarme a ver en qué puedo colaborar espero que sea una incorporación con algunos cambios me imagino pero no de colores no, no, no se cambia perfecto no se cambia o va a corregir algunos errores ¿qué hace Michael? le quitó el puesto a Michael se puso se puso se vio eso a Michael mi corte de asado es el matambre por la fe ahí está Michael el matambre el corte de asado que lo tenga en cuenta era un asador Michael muchísimas gracias y bueno bienvenida al programa gracias 2233 cualquier error no va a corregir Estela Michael corte de asado preferido el matambre dijo ahí está muy bien atento gracias Estela el gringo es un tipazo dice Sequiel San Juan el gringo es un tipazo Walter Leprosario dice un ídolo el gringo un saludo grande también bueno muchos saludos para el gringo que pone tengo un problema en Instagram en Instagram de la vida punto es punto no es tengo un problema tengo un problema con el tengo un problema tengo un problema tengo un problema con el Facebook de Felipe ¿por qué? tengo un problema porque Felipe después yo lo veo el programa en el Facebook de Felipe y Felipe te puede salir Kiko cuídame la imagen Felipe por favor sos cachetón no sos cachetón programa de 17 Elvio Martínez ¿quién fue la 17? Elvio Martínez Elvio Martínez Elvio Martínez la 17 ¿quién más? al Lachiquiano al Lachiquiano no la 17 no la 17 no la 17 Martínez el Lachiquiano Mauricio Tevez Mauri Tevez Mauri Tevez hizo algo en la boca con la 17 cuando debutó Muchísima el jugante por el costado este juego ¿este juego inventaste vos? a Vanfield no recuerdo este juego inventaste vos ¿algún mal que haya hecho que te acuerde? sí que hizo dos Esparuti El Corpo es Perruti la 17 el Corpo es Perruti Tomá que es Michael ya estudió Michael vamos soy el 24 nos pasamos unos minutos vamos vamos al corte vamos al norte 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 hasta disfruten de el corte porque están todos los sponsors que nos vienen siguiendo y los nuevos que se suman vamos a hablar de los nuevos al programa vamos a hablar de los nuevos vamos a hablar de la bienvenida vamos a hablar de la bienvenida hay una de calle Tucumanga el Saipil por allá no hay otro Urquiza 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 agarramos el de Urquiza y Paraguay gracias a Dios bien Tuti querido desayuno gracias para todos el mejor lugar de la ciudad mañana va a marcar el mejor lugar de la ciudad ayer en el club estuvimos practicando el speech todo listo ahora vamos a decir vamos a ver como sale vamos a ver como sale vamos al corte vamos al corte vamos al corte vamos al primer corte transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kilohertz desde Rosario provincia de Santa Fe República Argentina al mundo por internet www.amlibertad.com.ar AM Libertad una radio todas las voces primera clase remis la mejor manera y el mejor precio para viajar 454 5454 primera clase remis tradicional panadería la funcional las mejores tortas negras de Rosario las podes encontrar en San Martín 3616 panadería la funcional tradición italiana en pan fiambres embutidos vinos gaseosas y todo lo que te puedas imaginar lo encontras en el almacén del coco Viedma 2889 teléfono 3413 2637 39 la ferretería Ovidio Lagos 3714 atiende de lunes a viernes de 8 y media a 13 y de 15 30 hasta las 19 los sábados de 9 a 13 la ferretería leprosa de zona sur la ferretera los colores rojo y negros un monumento al corazón power gimnasio musculación cardio funcional y clases personalizadas power gimnasio Urquiza 1384 aberturas lagos ventas por mayor fábrica de aberturas en chapa y aluminio estándar y a medida logística propia a todo el país Ovidio Lagos 3916 0341 525 4390 Rosario Santa Fe transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kilohertz desde Rosario provincia de Santa Fe República Argentina al mundo por internet www.amlibertad.com.ar AM Libertad una radio todas las voces 2238 ¿está bien 38? 2236 ah 36 tengo que restarle 2 o sea toda noche tengo que estar restando 2 está bien perfecto no hay problema 2236 de la noche vamos hasta las horas 12 hasta las 12 hasta las 12 como siempre por ahora capaz que vamos hasta las 1 ojo no tenemos 3 horas estaría lindo hacer un programa la madrugada una vida de 4 a 6 de la mañana cuánta gente sola en la madrugada que necesita una compañía me encantaría empezar me encantaría empezar a hacer la vida de 4 a 6 de la mañana venimos hoy estás jugando hoy estás jugando tremendo no 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 estás jugando muy bien buenas tardes buenas noches ¿cómo le va? no saludamos no saludamos a nadie todavía papito primer programa del 2023 programa 17 de Newborn escuchá a la derecha piñata tenemos la página de IG que nos está escribiendo mucha gente y gracias a Dios mucha gente felicitándonos por la nota al Gringos Copones un ídolo de todos un multicampeón de Newborn uno de los 4 más campeones uno de los 4 jugadores más campeones de Newborn así que mirá el honor que tuvimos ya tuvimos 2 te digo agradecido de poder haber hablado con él uno lo veía ya te digo de chico en la tribuna y tener la oportunidad de hablar con él ya aparte un sueño un sueño cumplido no debe dar muchas notas no no le gusta habló con nosotros gracias a Dios habló con nosotros habló con nosotros por eso seguimos diciendo en el medio de una comida con amigos y seguimos diciendo lo mismo de siempre porque este micrófono está para todos obvio por supuesto está para todos por supuesto para todos y saben que Marcelito si algún día nos escuchás y nos ves y querés hablar para nosotros seríamos Maxi si un día querés venir a hablar feliz cumpleaños feliz cumpleaños este cumpleaños ¿estuviste en el cumpleaños? ¿yo? de Maxi no ah me dijeron que si ¿quién te dijo? bueno acá tenemos gente que nos manda saludos tenemos a Jesús Ledesma más conocido como el vago vago querido porque vago porque vago labura mucho un saludo a mi amigo el gordo pera te manda saludos el gordo yeguito Landray un saludo a Daniel Quintana un hincha de Istusaingó que nos escribió por YouTube ¿Istusaingó? la primera vez que nos escucha ese seguro que le meto la camiseta ese es el Paraná como jugamos con la fama argentina bueno muchas gracias por tener un saludo ahí te da la pauta que no ve gente de otros equipos también muy bien gente quiere aprender y a nosotros no nos gusta hacer el programa hacemos escuela hacemos escuela nosotros no nos gusta hacer el programa y espero que les guste a todos y que sigan escribiendo somos el programa más visto de YouTube de New West por ahí no somos el programa más visto y aparte nos gusta hacerlo y mirá con quién estoy movlando y a ese me agarro estás feliz estoy feliz estoy feliz que atajada recuerda usted Michael de Gringos Coponi así una atajada que se le venga a la mente atajada de Gringos Coponi yo tengo una que no me olvido más monumental cancha de River Copa Libertadores primera fecha del 93 el equipo que dirigía Manera de New West gana New West 1 a 0 y el gringo le saca una pelota en el segundo tiempo a Medina Bello si no me equivoco fue una pelota impresionante yo puedo contar algo del gringo fue uno de los arqueros bajo los tres palos un monstruo pero creo que fue uno de los arqueros que más le costó la nueva reglamentación de jugar con los pies que no la podía agarrar con la mano le costó una barbaridad ¿te acuerdas que? los últimos 20 minutos no jugaba más agarraba el copón y se la agarraba el copón y se la agarraba el copón y se la agarraba el copón y no se fue a dar más pero le costó le costó muchísimo le costó muchísimo eso y bueno esas cosas son las que fueron cambiando para que el juego hoy el arquero hoy el arquero para que sea más dinámico para que hoy el arquero es un jugador más o sea el tipo de tanto la noche estamos matando no, no no pero le costó no, lo digo porque le costó pero el otro equipo también lo hacían te quiero decir era la otra regla del juego a esos arqueros que hacía 20 años que estaban en primera ya les costaba es como es como que antes había cinco delanteros claro antes se jugaba con cinco delanteros había dos defensores tres mediocampistas 25 delanteros si en serio se jugaba todo el fútbol se jugaba así si es verdad ¿me entendés? son reglas que fueron cambiando para bien para mal pero son reglas que se fueron cambiando él justo fue los últimos años de él fueron la transición esa de que el arquero no poder devolverse al defensor o un jugador propio al arquero con los pies no, no con los pies más que nada el tema de los pies no podía agarrar con la mano no podía volver a agarrar con la mano y tenía que jugar con los pies pero la verdad que para mí un orgullo haber empezado un arquero mundialista en el año 94 estuvo en ese hotel que Diego dio positivo con Maradona y habló por eso cuando Diego estuvo en Newell y cuando lo tuvo compañero en la selección es que elástica no se pudo retirar y le de un partido homenaje si, si esa es la duda le de un partido homenaje uno a varios ¿este es el Proyecto Michael? el uno ¿está la estatua también del gringo? estatua del gringo y el Partido Homenaje ¿está en el Proyecto Michael? ¿qué va a tomar el Proyecto Michael? ¿cuánto hace que no se está en el Proyecto Michael? yo sé no me hagan trapo ¿el Proyecto Michael? no, no, no el Proyecto Michael no, vos sabés que si no estás no se hace si no estás no se hace ¿cómo sería eso? hay que estar acá la idea está acá la gente lo tiene que ver en algún momento algo va a salir vos sabés que me tiraba un Fecha Parea a San Nicolás ahí la gente en la semana me tiraba che, fíjate el 8 de diciembre me decían que feriado yo estoy disponible tranquilo, tranquilo con la promesa que hizo usted era Luján no, no a San Nicolás no, a San Nicolás si ganamos no, a San Nicolás si ganamos los dos estrellos usted viene yo no sé si llega hasta acá está acá en San Nicolás pero bueno vamos a intentar lidera la caravana la gente me tiraba fecha si se da si se da Pablo estamos todos juntos este año es de 8 posibilidades este año es nuestro arrancamos ya estamos en el cuarto día del año el primer programa del 2023 no sé dónde vamos y cómo vamos a terminar tengo información de último momento amigos acá de mis colegas que están en Bellavista acampando último momento así nomás bueno se reflotó mucho el tema Icardi me dicen acá para para la vida es y ahí viene la información la vida es y ahí viene la información información de hoy en el momento se reflotó mucho el tema Icardi parece que Gringo Hayes está full tinder hoy Gringo Hayes lo quiere sí o sí a Mauro y está no se ríen por favor no se ríen por favor sí no se ríen por favor está es es hay más de primera calidad amigos la vida es parece que el volante ofensivo parece que el volante ofensivo que quiere Gringo Heysen es el paraguayo Jorge Recalde no se si lo tiene fue el mejor jugador de la liga paraguaya en el 2020 y tuvo un gran año el 2021 también puede ser el quinto futbolista extranjero recordemos que pueden ser 5 y se puede sumar un sexto que no firme planilla puede haber hasta 6 extranjeros pero 5 pueden firmar planilla igual podría entrar en la sudamericana con Recalde serían 5 extranjeros Dita, Armando Méndez, Reasco Velázquez y sería el quinto Recalde que está casi abrochado tiene 30 años 30 años volante ofensivo y el contrato sería de 2 años, 2 años, tuvo las últimas 3 temporadas en Olimpia de Paraguay, en una hizo 18 goles en 26 partidos así que atento que es jugador que tiene mucho gol y fue elegido el mejor jugador paraguayo en el 2020 en la liga paraguayo y te hago una pregunta, que sería en lugar de Pablo Pérez para decir de una manera volante ofensivo no, ofensivo, ofensivo, ofensivo que, forza no ¿es de forza? a ver, es como Ferreira claro, lo van a discutir a Ferreira te agrego información, Lord si todo arreglado desde lo económico ¿con quién? con el jugador y el juez con Recalde, si ah, Recalde si, ya está todo lo económico ya lo económico ya está ahora la trama pasa porque la familia no está convencida de venir a Argentina no está convencida de venir a Argentina la familia no quiere venir a Argentina no, no es que no quiere no es que no quiere no están convencidos todavía puso Rosario puso Rosario puso Rosario puso Rosario no, pero bueno pasa eso lamentablemente pasa no, pero los jugadores se manejan en otro ámbito no, no tendría que ser una es una decisión muy personal esa por eso, por eso hay que ver la familia no sé si no quiere venir porque es Rosario porque es Argentina claro habló el representante no, no, no capaz que está pensando también no, no, no pase a otro mercado bien que habló el representante hoy dijo todo en claro y una de las cosas que dijo fue esa que es una pregunta que no conozco lo ven que sería un buen refuerzo si a priori sí a priori sí a priori sí una buena incorporación sí a ver en un plantel corto como tiene Newes que vengo a jugar así como recalde suma tiene mucho gol muy buen jugador y en Paraguay fue figura todos los campeonatos y tiene mucho gol eso es lo que el gringo Hayes se lo quiere sí o sí yo confío en el gringo si el gringo lo trae por algo es yo debe haber visto 30 videos del tipo seguro por algo es si lo trae Hayes es el tema de cualquier paquete el gringo estamos confiados estamos confiados en el entrenador y otro jugador que sonó muy fuerte no sé Pablo si se escuchó un rumor es Lucas Biglia jugador de la selección subcampeón del mundial 2014 Biglia que lo quería el gringo Hayes y después nada de eso nada pero sonó muy fuerte nada es un rumor bueno después vamos a estar haciendo contacto con después vamos a hablar vamos a hablar tema camiseta si tema partido amistoso amistosos si se vienen varios amistosos se vienen varios y uno parece que con gente el primero no el segundo el cero 14 de enero 14 de enero usted tiene información 14 de enero con el cruz a puerta abierta entre la tarde y la noche sería 14 de enero sábado sería así todavía no conseguí un almanaque este año así que si alguno tiene un almanaque por favor le prometo que traigo un almanaque el próximo miércoles algún auspiciante de los nuestros le voy a traer un almanaque de Almacén Coco del Vago si puede ser de Arcano Bar también bueno vamos a hablar de un ratito tema camiseta nuevo sponsor a donde va el sponsor porque me preguntaron que hay dos nuevos sponsors de sponsor tiene que ver con la salud hay uno con la salud si se va a Plenid viene Italmedic pero Italmedic va a estar en el pantalón no en la camiseta la camiseta va a seguir estando City Center pero Plenid Plenid estaba en el pantalón también en el jorcito no va a estar más Plenid va a estar Italmedic está bien y después le voy a contar porque falta una broma del programa no sé vamos a tirar todo tengo mucha buena información no no tenemos atento hay modificaciones en marketing tenemos las noticias de nuestros corresponsales de Bellavista Flavio Flavio en la carpa está campando en Bellavista tercera semana que están cubriendo la recontra pretemporada del club ayer les mandamos alimento no padecedero si y el asado que es oro también bien la falda noche que lindo 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 asado de noche escuchemos una cosita saludo grande a mi Quingo que es cumpleaños fue cumpleaños fue cumpleaños de día y nos explicamos la verdad feliz cumpleaños y a Pastelero que también fue cumpleaños y a Oscar los primeros 80 de Oscar que es muy feliz cumpleaños como primero que la pasó la pasó la pasó en familia hemos hecho una videollamada la cantidad de mensajes que tenés y nos está leyendo no lo pobre tenemos mensajes escuchame escuchame la vida.es.nub nuestra página de Instagram si youtube la vida es nub el mil nueve setenta y cuatro si en vivo ahora o todos los programas para que los quieras disfrutar de todas las entrevistas que hemos hecho espectacular increíble colección pueden escribir al privado de la vida es nub que el CM nos pone como mejores amigos te ponen pelotitas verdes y ahí van a ver fotos del heredero cocinando asado cocinando asado en ropa interior en la isla en ropa interior la caracosa de valentina no mando no ya lo tengo ya lo tengo por eso podemos hacer un saludito vamos una ronda rápida la primera tanda del día dame empezá dame vos atento a todos los pabellones los primeros saludos del 2023 atento a los pabellones ahí arranca un saludo muy grande a todos los oyentes que siempre nos escuchan y nos apoyan que no lo vamos a defraudar que sea así saludo a Mirta Giunta que dice por muchas transmisiones más éxito y a Mirta Legrand también Mirta Giunta que siempre nos escucha si Mirta Legrand escuchame una cosa está mirando mi amigo Javi Díaz también le mando un saludo a Javi saludo a todos la banda de la peña virtual leprosa saludo a la banda de los pibes de siempre a la gran banda marihuanó que esa es la agrupación política, social y cultural la agrupación marihuanó en el club saludo a mis amores Valentina y Barbarita al loquito a Mariano saludo a mi viejo y al otro saludo a Nico lo queremos mucho y ya se recuperó de un problema que tuvimos le tomás un percance le tomás un percance le tomás sigue 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 más firme que no saludo saludo a todo a todo todo hincha de Neubel que este año está con la campaña de abonos y tratando de estar al día está saliendo en vivo mi Instagram para arrancar este 2023 a ver este 2023 con todo saludo a todo el Instagram de Pablito igual me gustaría que los que están en Instagram de Pablito estén en nuestro Instagram de la vida punto es punto Neubel que nos sigan estamos todos convencidos que podemos mejorar el programa y este año este año lo tenemos que reventar se vienen muchos cambios ya empezamos con con ¿está escuchando? ya empezamos con ya empezamos con el aporte nuevo de de Estela de Estela nuestro CM Carly que está a full y las mejores como se dice placas si placas de Carly impresionantes tremendo estamos mejorando el sistema gracias Andrés que empezó con todo el operador ya ¿de qué pileta venía Andrés hoy? no sé pero venía en OJ el Jorcito venía la municipal para mí la municipal porque queda acá cerca en un momento la pileta del baño de mi casa venía ah del baño de mi casa venía un saludo al amigo Roque alias El Preso Sosa oh ponete bien pa' saludar Roque un saludo muy grande a mi amiga Mechi que nos está escuchando de Colombia ¿Mechi está en Colombia? si, si, si está en Colombia y bueno próximamente bienvenida Mechi bienvenida saludo a todos los parceros de Colombia a todos los parceros mis amigos del Cúcuta que siempre escuchan también a ellos un saludo a a las que nos escuchan siempre y principalmente a la Peña Virtual de Pro y Marihuanó fieles oyentes de la vida New y un saludo a Agustín a mi gran amigo que siempre ha movido más gratis con él que también ahí fiel siempre y vos ah y saludo a Nacho Renay que siempre está ahí Nachito lo vi ayer Nachito en el club lo vimos un saludo grande Nachito ey, vos? a quien Pablito? a todos los que nos están mirando en Instagram en Youtube en el Facebook de... un montón de gente acá gente ahí gente por tu lado no, no, no un saludo a la madre de Pablo que siempre nos escucha un saludo a la Pato si señor acá vio que estuvo el Emir que vino a la Argentina el Emir de Qatar está acá en Bariloche un saludo a Gianni Sole que le gusta el programa de New en Google besos a todos me encanta que lo vean todos lo ven, lo ven gracias gracias por seguirnos nos ven del otro lado nosotros estamos eh... confiados de que hacemos todo esto de... con... con amor y con corazón y con alegría pasión bueno, pero es normal es normal que el programa más visto de Newes en Youtube lo vean de otros cuadros también sí señor aparte... tenemos al uno eh, papi tenemos al uno no te podés enojar mira... tenemos al uno el Emir de Qatar está en Bariloche tenemos al uno tenemos al uno tenemos al uno tenemos al uno y hablamos con el uno y hablamos con el uno, papi que más querés que más podemos hacer el primer programa que más con el Diego no, y no faltaría hablar con el uno que se fue a Francia salud a Nico hablar con... hablar con el uno estamos haciendo la traslatativa para... hablar con el uno para que Leonel salga en vivo un día de estos para los que se engancharon recién en Ministeran ahora lo voy a sacar pues... ¿con quién hablamos un ratito? con... Miran y el... un gran ídolo de la institución un multicampeón Norberto Udo Norberto Udo el número uno Norberto Udo el gringo Scoponi tremendo un lujo el gringo Scoponi le cuento a gente que arquero uno de los tres mejores de la historia de Newell seguro ¿y quiénes son los otros dos? y yo creo que Carrasco fue uno y el otro Bizar para mí también Bizar la con menos tiempo pero... Bizar Scoponi Carrasco estuvo grandes arqueros Fenoy Fenoy bueno Lucy Messi si... ¿los viste? grandes arqueros no, pero son... ey, ey... eh... arquero no, que vieron, que vieron vamos, 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 vamos yo de los que vi, yo de los que vimos de los que vimos lo que pasa es que la gringo lo vimos quince años claro, lo vimos mucho tiempo claro, y yo lo vi a Chivarelli cabezón Chivarelli cabezón Chivarelli cabezón Chivarelli Scoponi terremoto mucho tiempo terremoto cejas si, si, después tenés todos los... ahora si, si, los contemporáneos escúchame, en los noventa vimos Isla Cristante León González eh... el de San Lorenzo Nacho... no, el de San Lorenzo Paset Paset no, fue un desastre eh, tuvimos 10 arqueros de selección Goicochea también de selección tuvimos pero no rindieron no, no, pero no el de San Lorenzo no, 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 no los arqueros los arqueros Isla 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 todo arqueros de selección Cristante, González, Paset todo arqueros de selección Cancelarit también estuvo Cancelarit no, muchísimas arqueros mirá cuántos arqueros que vimos como el gringo yo creo... no hubo y Villar Palo eh... Ceja yo creo que rindió mucho Villar eh... Perata Perata rindió Luque Perata Perata rindió mucho no, no, no las cosas que decimos las cosas que decimos las cosas que decimos como son sí, campeón, papi no, no fue campeón ah, sí, fue campeón fue campeón fue campeón fue campeón, fue campeón bueno, patón el patón pasaron varios pasaron varios pasaron varios vimos muchos arqueros muchos arqueros de selección Cristante sí era arqueros de selección y vino Copa América 95 me entendés muchos arqueros de... pero como... este es el mejor este es el mejor este es el número uno este es el mejor hablando del arquero el nuestro yo creo que Ollo puede ser eh... para mí un buen arquero para este campeonato Ollo, yo creo que... Newell tiene tres grandes buenos arqueros Ollo, San Juan ahora Oto ahora y Macaño acá me está preguntando acá me está preguntando el oyente... no, Barlazina Barlazina si Ollo atajó en primera ya en Newell atajó en la Pistosa el otro día no, atajó con Rafaela en el 2013 Copa Argentina me traje la pelota ese día ahora Copa Argentina contás Alejo después la contamos cayó la tribuna después la contamos porque yo tengo una anécdota de ese partido del 3 a 1 que perdimos en Rafaela después vamos a estar contando el viaje más loco que hicieron el viaje más loco el viaje más loco ¿no podés contar? no no se acuerda no se acuerda no, no, no cuéntilo el viaje más loco el viaje más loco a ver y el oyente también escriba en YouTube escriba en YouTube escriba en YouTube no, no, no se puede mandar audio ¿por qué no se puede mandar audio? bueno, mándeme audio a mí que lo que nos pasa lo sacamos en vivo cuéntame el viaje más loco el viaje más loco también también ¿quién jugador viste con la 17? ya nombramos Achucarro Gordo Esperdutti Achucarro 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 Tebe ¿quién nombramos? Achucarro Tebe Elvio Martínez Esperdutti Elvio Martínez ¿no podemos sacar Elvio Martínez? quiero hablar con Elvio Martínez si, 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 si con el pelo largo ¿cómo está Elvio Martínez hoy? no, no, no ¿alguien sabe cómo está el Belgrano? perdí la carrera Elvio, ¿dónde fue? ¿Chicado Talleres no fue? no Elvio Martínez usó la 10, eh si, eso fue la 10 ¿Pero fue Garay? no, después fue Edito Garay después fue el Peñero Escudero Garay y... Elvio Elvio fue en 2002 2003 Edito Garay muy buen jugador Garay jugador así la rompió toda en taller explotó en taller pero Beigniewel ey, qué calidad que tenía ¿sabés que era abuelo que falleció hace poco? y le vamos a ver grande a la familia es Jaimito Perata ¿te hablás Jaimito Perata? sí falleció poco y hace poquito ¿en serio? sí, sí en Misiones estaba sí, no sabía pero bueno tuvo muchos días el otro día sin ir más lejos hablaban de Ernest Tawalli Dios mío que no fue recordaban a Tawalli escuchá, esta semana vi que salió en Tice Sport una nota de Valderrama sí, la de Valderrama hablando de... 5 de enero del 94 ¿habló el pibe? no, recordaban en Tice Sport que había venido a hacer la revisación médica y ponían la foto de Valderrama con la de Newell y ponían el recordatorio que se cumplió 5 de enero igual igual otro también han circulado desde ayer ante ayer con la muerte de Pelé también han circulado fotos de Pelé en el 61 al parque cuando vino al parque sí y la verdad que mira tengo un cliente que el abuelo lo trajo y está en una de las fotos en el hotel creo que es después hay otro muchacho que también el abuelo es el que está en la cancha cuando está en la foto de la cancha está en la cancha el abuelo y la verdad que también ¿en qué año fue eso? vino el Santos de Pelé 62 63 no recuerdo bien no un poquito antes 61 61 el Santos de Pelé que vino y jugó con Newell quiero que empate 1 a 1 bueno también es una gira que hizo el Santos por Argentina como hacía Newell que iba a Europa en el 50 que fue a Alemania fue a Real Madrid a Real Madrid todo eso bueno hay fotos en estos días también unas lindas fotos del parque Independencia de esos años estadio viejo lleno perdón ¿a quién nombraron recién que vos viste en Dice Sport? al Pío Valderrama al Pío Valderrama yo me di un saludo al Pío Valderrama un saludo chévere bacano con mucho cariño para Pablo Rubio de parte del Pío Valderrama aquí de Barranquilla en Colombia saludo para Argentina saludo para ti para toda tu familia cuídate mucho ya sabe todo bien todo bien todo bien vamos 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 así arrancamos el 2023 loco gracias 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 por eso la verdad a ver si yo te puedo conseguir algún audio falta que mande un saludo a Tawali de África bueno uno muy querido decime si que ha sido querido Belcoyotov salud a la peña Belcoyotov ha sido querido ha sido querido tuvo más la suerte con las lesiones me acuerdo como si fuera ayer esa noche cuando volvió y se volvió a romper un año y medio me acuerdo un 3 a 1 arriba en el cancha de ellos no pero en la cancha de ellos en la cancha de losinos hace un momentazo cuando se vuelve a romper no no el partido que me acuerdo que la rompió yo me acuerdo me acuerdo la del 96 en la cancha de la plata pero me acuerdo el partido que vuelve una noche en la cancha de Newell entra en el segundo tiempo entra y se rompe de vuelta después no sé si un año un año y medio que había estado leccionado pero una persona muy querida un jugador muy querida después del corte vamos al corte porque ahí me está haciendo señal se están pasando las propagandas los sponsors nuevos ahí vamos los sponsors nuevos ya lo dijo lo dijimos le mando un saludo a Leandro Verdolini a usted Damián ah un saludo grande a Leandro que hace mucho no me escribe es Mancrista morir un saludo a Ale Noviedo que acá dice que que el patrón de él o de ella es el Lingo Justi que nos pagó un contacto me encantaría me encantaría otro libro por favor Rebundo comunicate con alguno de nosotros Vale Noviedo pasamos los minutitos comunicate al Instagram del programa así nos conseguí la nota con Justi sí señor aporten los oyentes lo oí lo oímos el Lingo es un programa de hincha lo hacemos de todo me encantaría poder hablar el micrófono pero también es imposible Pome que esté mejor Pome ya te queremos de vuelta acá ¿cómo sabés que está Pome? está escribiendo está escribiendo Pome por eso un abrazo grande para vos señora para vos tu señora ¿ya hay título? sí así que tenemos el próximo programa son todos que queremos el campeón y un salón y un salón y un salón y un salón y te vinimos a ver que llevamos en el corazón que queremos ver campeón se ríe el tincho ¿cómo le gustaría el tincho? lo que sería el tincho acá lo que sería el tincho acá bueno vos me decís el viaje más loco el viaje más loco está el tincho que él no aguantó ya se viene el viaje más loco de Michael y el mío también y otra más y otra más voy a tirar ¿cuál es el sector de la cancha que más te gusta? pero acá te agrego la cancha vieja claro bueno que somos casi 40 yo no no bueno no bueno no 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 usted es modelo coloso del paro usted es modelo coloso del paro coloso Pablo Eduardo Pablo Eduardo lo que ya pisamos los 40 casi y nos suma el gordito por el gordito no porque yo era chico también no no pero voy a la otra cancha pero de chico pero tenía un lugar preferido en esa cancha imagina la visera me está cagando el juego amigo ahora me tiraron la nota no es el lugar de abajo no es el lugar el palco de la impunidad el palco de la impunidad ese es mi lugar preferido el palco de la impunidad vos sabes cuál es vamos al corte no es mal que le debe algo a Leandro Berdolini de Curitiba me dice acá Berdolini por eso Berdolini todos ya están hablando de eso ese problema Berdolini el botón número uno de Cristina un saludo grande vamos al corte 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 primera hora ya la vida es Newer ¡Bravo Newer! Aime Libertad una radio todas las voces Primera Clase Remis la mejor manera y el mejor precio para viajar 454-5454 Primera Clase Remis Tradicional Panadería La Funcional las mejores tortas negras de Rosario las podés encontrar en San Martín 3616 Panadería La Funcional Tradición italiana en pan Fiambres embutidos vinos gaseosas y todo lo que te puedas imaginar lo encontrás en el almacén del coco Viedma 2889 teléfono 3413 263739 La Ferretería Ovidio Lagos 3714 atiende de lunes a viernes de 8 y media a 13 y de 15.30 hasta las 19 los sábados de 9 a 13 La Ferretería Leprosa de Zona Sur La Ferretera Power Gimnasio Musculación Cardio Funcional y Clases Personalizadas Power Gimnasio Urquiza 1384 Aberturas Lagos Ventas por Mayor Fábrica de Aberturas en Chapa y Aluminio Estándar y a Medida Logística propia a todo el país Ovidio Lagos 3916 0341 525 4390 Rosario Santa Fe Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kilohertz desde Rosario Provincia de Santa Fe República Argentina AM Libertad Una radio Todas las voces El chorcito Seguimos De México Me lo mandó el Torpedo Sade Gracias al Torpedo Sade que me mandó el chorcito el pantalón Gol, gol, gol Torpedo, gol, Torpedo Que jugador Torpedo Sade Un saludo Oscar Martínez ¿Era el reglador? Sí, Jorge Martínez Jorge Martínez ¡Gay, gay, 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 gay! Se terminó el clásico Y hubo el 4-0 Tercero Cozoni La vigencia de un goleador Está todo dicho Se terminó el clásico Lo liquidó Cozoni señores Se remató Estoy mirando a Jorge Martínez Jorge Martínez ¿Por qué? Para Yo quiero que relates Sí El gol del Torpedo Sáenz El 4-3 El 4-3 Iba 4-2 ¿Cómo lo relata Jorge Martínez? Se viene la contra de Newell Está jugada el equipo de Ventral La pica por arriba El Torpedo Sáenz Gol, 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 gol El gol de Newell Se terminó el clásico Se terminó el clásico Gol de Newell 4-2 4-2 Señores Torpedo Sáenz Por arriba Un golazo Gol, 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 gol De Newell Solboy de Rosario Impresionante Muy bien Impresionante ¿Podés invitar por favor al ex intendente de la ciudad? ¿A cuál? ¿El que se fue a la venda? Horacio 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 Sí, sí No, no, no Estamos jugando para la misma mierda Vamos a tomar momentos Vamos a salir de más momentos Un millón de dólares cobran No por salir campeón Por salvarse el descenso Pero vamos a salir campeón Vamos a matar a todos a este hijo de mi puta Vamos a salir de más momentos Vamos a salir y a los vamos a matar a todos a este hijo de mi puta Impresionante Doctor, doctor Hay que ganar 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 Pigo pa Juega Juega Checho Batista Juega 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 Hay que ganar Es gator Es gator Es gator Soy doctor Estudiante La plata Campeón del mundo Es gator No tiene alcohol Impresionante Estamos Estamos Escuchame una cosa ¿Cómo es? Anécdotas de viaje Davida.es.newel Tengo anécdotas de viaje Si quiere empiezo yo Arrancamos Vamos Anécdotas de viaje 2005 2006 No recuerdo Sacamos una tráfico del amigo Confina Confina Fernando Pinatti Un abrazo grande Un abrazo grande Sí, lo estás escuchando Cancha de vele Cancha de vele Vamos a Huracán Hacía Huracán El local en cancha de vele Día de la madre Día de la madre No sé por qué Huracán Jugaba el local en cancha de vele Creo que había algún recital La cancha de Huracán Estaba acufada No me acuerdo Un domingo a la mañana Día de la madre Sacamos la tráfico Un amigo Confina Fernando Pinatti Iba Damián Iba Bueno, Tutti Estaba El amigo Muriel Leo Sob Una banda Chico Eran chicos Todos chicos Yo los llevé Los fui llevando a la cancha Los fui educando Y a la vuelta del partido Partido que Perdimos 3 a 1 Creo, ¿no? 7 a 1 Perdimos con vele Vele era con Huracán Huracán estaba en la ve en 2005 Era con Huracán Pero en cancha de vele O 2006 O 2006 O 2005 Exacto Huracán estaba en la ve No puedo decir No, no, no Te juego lo que quieras Te juego lo que quieras Te juego cena contra café No, 2007 Ah, bueno 2007 en cancha de vele Me lo confundí por la hora El gol de nuevo Lo hace esquiable De penal Exactamente Bueno, entonces Perdimos 3 a 1 Nos orientamos ¿Cuál era? 2007 Perdimos 3 a 1 Salimos de la cancha de vele Perdiste el asado No, cena contra café Le jugué Y bueno, la cena ¿Vos qué pagas la cena? 2007 La 2007 ¿Vos qué pagas? ¿El café? Yo el café Y por la cena Y el café viene de arcano Así que El café viene de arcano A mí loco no me va a volver A mí loco no me van a volver A mí loco no me van a volver A mí loco no me van a volver Dijo el bambino ¿Vos? La cosa es que salimos del estadio Busca un googleo Googleo El cancha de vele Con tu huracán Lo partí de la red Cancha de vele Con tu huracán ¿Van a ver ni qué? Fecha 14 Aprojetura 2007 Bueno Bueno Cancha de vele Salimos de la cancha de vele Habíamos perdido con huracán Entre a uno Resulta que vamos a un quiojo De un minimark Que estaba ahí cerquita Pará, pará, pará Un toque Auspicia a la ley De Lord Philippus Auspicia Pará, pará, pará La vida es Newel Muy bueno Newel te espera Te quedaste sin batería ¿Querés saber cómo está La batería de tu auto Antes de un viaje? En batería CLT Están para asesorarte En lo que necesites Contamos con asistencia Y cambios a domicilio Envíanos un WhatsApp O Ahí se apagó Un WhatsApp O llamanos al 3416-80-31-70 Para coordinar un turno O seguirlos en el Instagram Arroba Batería SLT O la web Batería SLT La dirección es Tucumán 6987 Para los amigos Sí señor Ahí tenés Una batería LLB Que realicen la batería La gente Antes de salir Ahí en Casio de Tucumán Al 6900 6987 Saludos a los amigos Vamos Vamos Bueno Salimos todos Auspicio Auspicio Batería ¿Cómo es? LT Batería LT LT Gracias a la gente Batería LT Salimos del estadio La cosa que Michael Salimos del estadio De Vélez Con Huracán Estaba todo bien Hinchadas amigas Estábamos todos juntos Tomando unas birras Cervecitas Salimos de un minimarque Y el señor El señor que tengo acá A mi derecha Acá enfrente Yo no me di cuenta Pero se choró Una silla del minimarque De una silla Esa blanca De plástico Y se la llevó Arriba de la trafe No sé para qué mierda Para subir arriba de la trafe La cosa que arrancamos La trafe A las dos cuadras Nos para la cana Todo abajo ¿Qué pasó? Le digo oficial Ustedes se robaron Una silla del minimarque De acá ¿Qué? Le digo Me doy vuelta así Hay una silla en la trafe Todo contra la pared Todo contra la pared El oficial Ahí por el handy Traigo acá Traigo acá El refuerzo Que hay unos choros De rosario Se choraron una silla ¿Quién es el mayor Acá de la trafe? ¿Quién era el mayor? Papá Ya tenías cana Ya tenías peinado cana Ya peinaba cana Y esto tenían todo 20 años Entonces le digo Perdóneme oficial Yo ni me di cuenta Que se choraron las sillas Estábamos tomando Una cervecita Unos competines Era el mediodía Porque el partido Fue a la mañana Fue a la mañana Entonces el oficial Me dice Bueno arranquen Pero rajen de acá Si no quieren caer Todo en cana Entonces yo le digo Discúlpeme oficial Escuche la frase Disculpe no Pero se nos fue de las manos Se nos fue de las manos En ese momento Estabamos contra la pared Me di cuenta Me tumbé al piso a reírme Casi me meten en cana Se empezó a cagar de risa Y yo tratando de conciliar Se nos fue de las manos Oficial le dice Yo le digo Disculpe no Oficial no se nos fue de las manos Pero son 20 pies de 20 años Se nos fue de las manos Se nos fue de las manos Se nos fue de las manos Agarré le devolví la silla Y le iba el chofer a rank Y arranquen para acá Antes de caer en cana Por este boludo Que se lloró una silla Boludo Pero necesitaba para el patio Caer en cana Por una silla Y necesitaba una silla para el patio Y así fue la del perro Allá en Jujuy Ah, ya tuviste vos Tuviste vos Franquito Contala Hay varias versiones No, no sé Vos tuviste en el bondi Seguía Contala Bueno, según me la cuenta Fue el día Que Aníbal tiene quilombo Jujuy Que ganamos una cero Vuelve de esquiave ¿Cuándo no hubo quilombo Jujuy Bueno, no, no, no Pero ese ¿Para qué fecha era? 18 de la apertura 2007 Para que sacan Para que sacan A toda la gente Menos a 12 Que nos quedamos en la cancha Se quedaron en la cancha Y tengo entendido Habría que la corroboren Sí Se armó quilombo afuera Con la policía La gente La hinchada que nunca abandona Y con los jujeños también Sí Con todos Estaban al lado Las tribunas Sí Entonces un muchacho Nos vamos a decir quién Muy reconocido del club El bolsa de mure No, no sé Creo que cerca de ahí Vivía la esposa Del intendente de Jujuy Creo que tenía una perra Un... De raza Sí Los chiquitos Los caras plantadas Y estaba en el patio Entró a la casa Y se... Pero disculpa ¿No sabés el nombre El perrito? No sabés que no sé No le alcanzaron a poner nombre No le alcanzaron a poner nombre Dice que se mandó a la casa Y se echó la perra 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 No, no, no Qué hermosa Después no se hubiera pasado En... No, no, claro Dicen que se llamaba... Dicen que el palo se mutó Y se llamaba Mordene hoy en día No, me parece que no No sé si en el mismo El mismo partido De Luna 0 de Schiaby Con eso Pero la que... Me acuerdo que... Que fue que... Porque estaba la gente arriba Del bondi Sí Para mí ese no fue ese De Schiaby Me parece Ahora ha sido de Tacuara Porque... Porque fue que... Ah, fue de Tacuara La de Schiaby La gente La habían dejado el colectivo Con toda la gente Que sacaron en el entretiempo La habían dejado en una cortada Sí Gracias a Dios Fui uno de los que quedamos Dentro de la cancha Por un abuelo Que me salvó Y me... Y cuando terminó Estaban todo el mundo Arriba del bondi Y ya nos arrancaron Me parece que la del perro Es una vez que Lo dejan en el bondi En la avenida Y tú mismo que caminó Como seis cuadras adentro Sí, va a ser un Tacuara A la vuelta Pasó A la vuelta Salimos todas las corridas Con los milicos Con los de Jujuy Y todo Y los homos pedrados Uno Había una piba Me parece Paseando un perrito lindo En la corrida uno Dijo Pa, vamos perro Le manotó el perro Al bondi Le manotó el perro, sí Al bondi Y no salimos No salimos los bondis De Jujuy Capital Que Todo abajo Y la policía buscando un perro ¿Y por qué? Porque era el perro del intendente ¿De qué sabíamos? No pegaban El perro del comisario El perro Todos los policías buscaban ¿Qué fue la manera que se choró el perro? No, no Eso realmente No se puede decir No, realmente no sé No se puede decir No se Un saludo a bolsa de mugre Pero Esa fue la historia Que justo era el perro del intendente Hermosa anécdota ¿Y el tuyo? ¿Su anécdota del viaje malo? No tengo anécdotas de viaje La verdad que yo Tiene para escribir un libro usted, Michael Tiene para escribir un libro Alguna que se acuerde ya No porque Lamentablemente hay anécdotas que son de dolor ¿La estafa? ¿La estafa en Tucumán? Como Son feas ¿La estafa en Tucumán? ¿La estafa en Tucumán? El viaje único Pero con el tiempo se ha de dolor No, no El viaje único que a mí me encantó En Venezuela Ser 30 personas ¿En Marquisímetro? ¿En el Deportivo Lara? Sí Ser 30 personas en el océano En el Caribe Para todos lados 18 de agosto Con Amelia Con la vieja Amelia Inclusive Disfrutando De esos lugares únicos Fue algo maravilloso Y 30 personas Paradisíaco 30 personas moviéndonos ¿Por qué lo contás como dolor? No, no Porque hay otras Como la Como la de Brasil Que es una de las mayores Anécdotas Porque Perdí la conciencia ¿Ese día que estamos en el mismo hotel? Sí ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Visita pardada! ¿Me hiciste acordar que me tomaron antes? La contaron hace poco Fue la última vez que tomé alcohol ¿La contaron hace poco? Por eso Fue la última vez que tomé alcohol Piso 13 Yo me estaba bañando y escuchaba gritos Escuchaba gritos Por culpa De San Román y de Evangelista Culpa de esos dos Escuchaba gritos Y bueno, bajé Terminé de bañar y bajé Estaba el señor a los gritos Los subí Viste enero No, no Para colmo estaba Lo mejor fue lo que pasó en la sección Para colmo estaba Para colmo estaba La seguridad Estaba Lula preso Lula estaba preso Y estaba El presidente del partido De Partido político de Lula El presidente del partido político nacional De donde está Lula En ese partido político Estaba alojado en ese hotel Y había seguridad Privada Del hotel para esa persona Y me desboqué Me desboqué Y tuvimos una noche Una situación que Viste enero Viste enero Viste enero Me vi enero Me vi enero Nunca me vi así ¿Verdad? El tincho El tincho Querido Me rescató Y me salvó ¿Por qué? Pero que estaba enojado Estaba agresivo Agresivo Estaba agresivo Ese partido Se tomaron un huesqui solo esa noche Desde la puerta de la cancha Al hotel Se volvió dominando Y luego podían parar No Lo que pasa es que El partido ese El partido ese fue uno de los peores partidos de Ñuve Jugamos hoy más Uno de los partidos peores de equipo de Ñuve Sonamericano 2018 Para mí Los brasileros de esa tarde Nos tuvieron piedras En 27 minutos Los tres mil que fuimos Que dicen muchachos San Román y Evangelista Y posernir el arco Culpable A mí lo que me dijeron Que el equipo Le costó hacer pie En 27 minutos Como perdiendo un trasero Y no ganaban En esa cancha No hay excusa Ese partido por eso En esa cancha le costó hacer pie El pacto era distinto Pues se esperaba No sé lo que fue No, tenía que hablar con un par de jugadores Me dijeron eso Fue una falta de respeto A todos los que viajaron Y por eso Había que ahogar las peras Y uno la ahogó mal Y quedaban esos recuerdos hermosos La linda más linda No la había contada Pero fue En el ascensor y en los pasillos De hotel Sí, sí Terminamos Terminamos como Dios Nos trajo al mundo Te salió Me la llevo En mi memoria Por eso Esa es una historia Cada Cada uno sabe que Cada viaje Sea donde Yo siempre digo lo mismo Gracias a Dios Cada viaje Sea donde sea Ir a Buenos Aires Ir a A Colombia Ir a Chile Sea el viaje que sea A Junín A los viajes que hemos hecho A Junín Es fantástico Yo para mí Gracias a Dios Cada viaje Es una anécdota Es fantástico A Junín No Sí Sí Hermoso El viaje a Junín Que nosotros hicimos Fuimos a un camping Un día Fue una locura La hoy Que fuimos a jugar a Junín Sí Por Copa Argentina Está bien Pero vos Pero yo te digo Con quién fue Yo me acuerdo De la última viaje De Junín Mi foto De uno de acá De volviendo Pero Junín Pero Junín Ponle a Junín No Se había hecho La ruta De una sola mano Bueno Es un viaje único Que vos le decís Cada viaje único A Junín fuimos A un camping Que éramos 300, 400 personas Haciendo asado Todo Pero Acelerado Asado Y la gente Vos veía Que llegan autos Y paraban Y seguían asando Asado Todo en ese cambio Y después de ir Todavía a la casa Por eso te digo Gracias a Dios Cada viaje Es único Sea donde sea Es maravilloso Poder viajar Y ojalá Este año tengamos La suerte De poder viajar Y apoyar a Neubel Y seguir a Neubel A donde sea Y pasarla bien Y lograr Lo que venimos A lograr Que es ser campeón Seguro Internacional Que Neubel Sea el campeón Eso es nuestro objetivo De 2023 Ocho posibilidades Tenemos Amigo ¿Usted? ¿Usted Pablo ¿Usted Pablo Alguna década? ¿Usted Pablo? No, tengo varias Bueno, contá una No conté varias Y viajá a Paraguay Con Pijuí Qué lindo Un saludo grande A Pijuí Viajá Viajá a Paraguay Con Pijuí Es un honor Debe ser Pijuí Pijuí es una Una de las personas Que más Tiene Reconocimiento Mental De la vida De Neubel Es una Biblia abierta Pijuí Otra vez Otra vez Pero Pijuí Es una Biblia abierta De Neubel La verdad que No, colectivo De club Y subo Y estaba Pijuí En el colectivo Ajá Y al principio Fue todo lindo Ah Pijuí Y después ya Pijuí Y fue contando Anécdota ¿Cómo está saliendo? Repetía la anécdota No, supongo que Es una Biblia La verdad que Está hermoso Es fantástico Es fantástico Yo lo tuve al Pijuí También en un partido Que venía de cancha De platense En el año 97 Me taladró el oído Contándome todo el partido Terrible Lo que se acuerda Jugada por cuadro Por eso te digo El que pueda escucharlo Hay que escucharlo Es beneficioso Para uno Que pueda escuchar Cada cosa Que puede la novia La novia rusa Que tuvo La novia Del circo Que vino A los Juegos Olímpicos ¿Puede escucharte? Sí, estuvo En Pijuí Dice que hermosa Una chica rusa Que vino a hacer gimnasia artística No me acuerdo Fue novia de Pijuí Fue novia de Pijuí Mira, mira No, a mí se me vino La rusa Dijeron rusa Ensalada Dijeron rusa Y se me vino la rusa De montañita No, en Ecuador En Ecuador Contra el melé Contra el melé Cuéntela 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 Tuvimos un incidente En Mendoza También Yo cuando doy cruz Fui En Mendoza Tuvimos un incidente En el hostel ¿Por qué? No me cuento ¿Vos estaba? Yo estaba también Habíamos ido en tráfico Con fina también Que se pudiró todo ¿Pero vos estabas en el hostel ese? No, no Estaba en el viaje A la vuelta Se pudiró todo No, no Nosotros Vamos al casino de Mendoza Sí Llegamos al hostel Lleno de policía Pero policía mal Sí, sí, sí ¿Qué mierda pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después cuéntate No se puede contar Aní notas de viaje Aquí tenemos que incinerar Aní notas de viaje Que cuente la gente Es increíble Es increíble La vida.es.nubel Nuestro Instagram Anédota de viaje Y Damián tiene Saludos a José Luis Un abrazo grande Este año 2023 Con nosotros Seguís Y nos encanta Siempre José Luis Con nosotros Escúchame Anédota del mundial Usted Pablo y Damián Habrán recolectado miles Allá en el mundial Sí, sí Que habrá sido allá Si tenemos anédotas Viajando a Banyu Imagínese En un mundial Que estamos parando ahí 15, 20 días La parte de relacionarte Con qué sensaciones De relacionarte Con gente De todo el mundo Gente de todo Eso es lo más lindo De un mundial Siempre digo Las relaciones Que te llevás Yo acá en Whatsapp Tengo gente De Árabe De Libia Hoy es el cumpleaños De Inter de Miami Sí, te mando un saludo Cachito Digo que te quieren La hinchada del Inter Cuando puedas ¿Ah, de Velo? Sí, sí Hoy por ejemplo Fue el cumpleaños De un saludo De Libia A Rojita Que nos está mirando A Rojita Y saludo De hacer amigo De gente de todo el mundo Eso es lo lindo Qué maravilloso Qué maravilloso Y escúcheme Cuento una Cuento una menor Vino que está el Emir Acá Vino el Emir de Qatar Dice que Le prestó plata Al señor Damián Y vino a buscar A reclamar Y vino a reclamar Y está acá Por la radio Cuento una del mundial Cuento una del mundial Que se puede contar Cuente Y por qué Y por qué no la que no se puede contar La que no se puede contar Se puede contar Cuenten esto Acá se puede contar Todo Fuimos a ver a Ferpa ¿Qué tenemos que buscar Libro de la bibliografía No autorizada De Pablo Rubio Para contar La que no se puede contar Fuimos a ver a Ferpa Sí Porque si es así Ferpa Eso era lindo Fui a ver a Ferpa ¿Sabes cómo se llama? Fernando Palacio Le dicen Ferpa Sí No sé ni qué Qué cuadre Con quién se lo juega Fuimos con Damián A ver Ferpa Sí Ya a los 5 de la mañana Terminé el recital Que se yo No había nada No había Uber No había nada Ahí en Doha Ahí en Doha No había nada 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 Qué se yo Encontramos dos argentinas Dos chicas argentinas Ahí Que no sé Pararon un taxi Justo Viste Y Veo que Damián se sube Se suben las dos chicas El taxi arranca Y yo lo entré a correr Y me metí así De loco no me quería abrir Dejá abrirme Que son mis amigos Le decía Viste My friends My friends No, no, no No, my friends My friends No había estado Todo el mundo No querían parar el taxi Le decían ellos Pará Y el nuevo loco Ya quería llevar esos trenos Más Claro Más el tren no quería llevar ¿Qué pasó? Claro, bueno Se tiró arriba el taxi Me meto Me meto adelante Digo a Damián Con dos Dos chicas argentinas Atrás Sí Y el taxi Agarró y empezó Y empezó Y nosotros no sabíamos Ni dónde carajo Estábamos No sé cuánto ¿Cuánto lo viajé? ¿Cuarenta minutos? ¿Media hora? Ya estábamos orejos Claro, y con el gordo Sufriamos ¿Cuánto nos va a salir Esto, bludo? Y va vuelta y esto y lo otro Te estabas paseando Mal Porque era dejar a la chica En el hotel de ella Y nosotros volvimos a la casa Así era el transcurso Claro Ya estábamos con el gordo Ya estábamos con el gordo ¿Cuánto mierda? ¿Vas a salir? ¿Cuánto mierda? Una locura Y ya que llegamos ahí al hotel Y una de las chicas No sé Le empieza a decir cosas La argentina Al 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 Yo sé No sé qué le dijo ¿Y después qué pasó? Y después nosotros tomamos La que te choró Le pagaste una copa Ah No No No, después de nada, eran 6 de la mañana, estábamos muertos ya. Y agarramos y nos subimos a un taxi y nos fuimos al hotel nuestro. Donde parábamos. Pero andaban mucho más cerca. En Qatar. Pero cuando el otro, el otro, el otro empezó a dar vueltas, ¿cuánto va a salir el corredor y el goloce? Yo me decía... No, mirá en los ojitos, ¿eh? No, madre, era para adquirir un libro, anécdota. Pero ese biático no lo pasaste vos. No, yo pasé lo justo y necesario. Muy bien. Lo justo y necesario. Bueno, y después yo tengo otra anécdota ahora que me acuerdo, cancha de River también. Que el día de la subestada, que se inondó todo el gallinero, fue terrible. Año 93. Libertadores. Libertadores. En febrero del 93. Se inondó todo el gallinero. ¡Joder! ¡Hoy, hay un tipo de 108 años! ¡Hoy, loco! ¡Adentro de enero hay un señor de 108 años! ¡No va a tener enero! ¡No fue eso! ¡No superó mi huí! ¿Superó mi huí este? ¿Cuánto años ha tenido? Bien, enero. Por eso nos encanta que vos estés acá y seas parte del campo. Bueno, entonces, llegamos al Monumental de... Igual en un debate de... Disculpe, Laura, ¿usted con qué fue? No, no, por privado, yo me vio con mi viejo, mi hermano, en un bondi de línea de la terminal. Sí. Hicimos la nuestra, paramos... ¿Papá Felipe cómo se llama? ¿Eh? Mi viejo Ricardo, Dios lo tenga en la gloria. Gran leproso. ¡Ricardo! Un gran saludo a Ricardo. Gran leproso. Leproso, leproso, ¿verdad? Fue el que me hizo de Ñubel, a mí. Gracias, eso, eso. Cuando el equipo iba mal, iba... Siempre, siempre. Ah, sí. Estaba siempre. Yo le había decidido a usted que me dijo en qué sector preferido era de la vieja cárcel. Era el codito que daba a la tribuna del Palomar. ¿Vio el codo que estaba? Sí. En el codito estábamos siempre. ¿Entre el Palomar y la visera o el Palomar y la... El Palomar y la vieja tribuna popular. Ahí va yo. Ahí va yo. Ahí va yo. Ahí va yo. Claro. Estaban pegados a los dos populares. Ahí va yo. Bueno, yo, gracias a Dios, con Coco, siempre de local. Desde que nací, me trajeron mi viejo y mi tío. Y hemos ido un tiempito a la Plata Sur. Sí. Íbamos un tiempo a la Plata, a la popular visitante que se mezclaba. Siempre me olvidé. Sí, estaba mezclado. Siempre me olvidé. Siempre me olvidé. Sí, siempre me olvidé. No, 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 no. No, iba el pueblo ahí. ¿Sabés por qué? Porque era... Y si no, la popular de Palomar, segundo... Segundo... No, el medio. Segundo palco. Ah, que estaban los palquinos. El segundo palco viniendo de la doble para acá. Sí. Abajo del palco. No en el palco, de esos palcos. Pero ahí... Sí, sí, sí. Vamos a ver. Con mi papá y mi tío. Y era el Paravalancha. Yo era chiquito y mi viejo y mi tío me sentaban en el Paravalancha. Y así miraba el partido de chiquito. Y después, cuando fui creciendo, me ponían adelante el Paravalancha, que estaba el daño en el que sostenía el caño. Sí. Que hacía un escalón más alto. Me paraban ahí. Entonces, el avalancha o lo que sea, no me... Voy a tirar información. A ver, Alon, no terminamos nada. No, y que cuando salimos estaba todo inundado. Está en la sudestrada, ahí en Cancha de River. Salimos del gallinero todo inundado. Con mi viejo no sabíamos para dónde salir. Tuvimos que conseguir una lancha, un bote. Salimos en un bote porque no se podía. Estaba todo inundado. Sí, sí, sí. Vino un loco con una lancha y nos arrimó hasta Figueroa y Corta. Una locura. Y yo me acuerdo que salían los bondi de Newell, de la vieja Melia, de la gorda Raquel, o los bondi de la Barra, todo. Y se habían choreado unas pelotas y unos trapos de River. ¿Alguien viajó los 15 minutos contra el Argentino? Ah, que se jugó de vuelta a los 15 minutos que faltaban. Vamos con el Argentino, se suspende faltando 15 minutos. Y se vuelve a jugar en la semana. Y se vuelve a jugar 15 minutos. Y se narga llueve. ¿Y eso en 15 minutos no son los dos goles? Empatamos una uro en ese partido. ¡Una uro! ¡Claro! Se producen los dos goles. Los dos goles. El Edero sabe todo. Se jugó en 15 minutos. Y había gente. Había una bote. Sí, yo recuerdo un partido con el Argentino que llovía, que ganamos como 4 a 0, 5. Sí. Que metimos 4 a 5 una noche de lluvia. ¿Allá en la maternal? Sí. 4 a 0. Me parece no llueve esa noche, pero sí, 4 a 0. Fue 4 a 0, gol del oro, Fabián, y... Sí, sabes todo. El Edero, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es el Edero? ¿Qué? ¿No está en Flavia? ¿Qué? Flavia, te queremos acá también, eh. No sé, vale. Está tu... Está tu... Venga, venga, venga. ¿El Edero, Juan? ¿Vos a ver cuánto año le da al Edero? Bueno, sí, se acuerda partido de 74. ¿Se acuerda partido...? Que venga a Ester y le voy a preguntar cuánto año le da el Edero. Hoy pico de rey, dice el 8. Bueno, dice el partido... Ester, ¿a cuánto año le da el Edero a usted? Mírelo bien. Mírelo bien al Edero. Ehm, 26, 28, pues. ¿Cuánto tiene el Edero? 23. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Lo mató! ¿Todo está saliendo bien, Ester? Claro, boludeza. Está saliendo bien. Todo supervisado. Vamos a Ester a todos. Algo, me acuerdo, me acuerdo ese... Para el viaje ese de los 15 minutos. No, ¿cómo pará aún? El viaje de los 15 minutos. ¿Quién te viajó para esos 15 minutos? Veníamos de... ¿Qué viaje veníamos? De Ecuador. Veníamos contra Emelec. Claro. Y no sé, llegamos... Eso se jugó un martes, un miércoles. Nosotros llegamos un día anterior. Sí. Y muchos pibes se quedaron. Yo no, me tuve que volver por trabajo, pero muchos se quedaron. Por trabajo. Sí. El de Emelec. Bueno, veníamos de Emelec y me acuerdo que... Sí, de acuerdo. ¿Hacés cuenta que llegamos un Marta Rosario? Sí. Por decir, te lo recuerdo. Le leí la dama de Corregín, seguramente. El partido se jugaba un miércoles. Varios se quedaron de los chicos. Por el... Me parece que por ahí viene el... Por ahí viene el partido de Emelec que rompiste el cuadro de mi casa. No, por Dios. Me ponió el... Pero a un y la última jugada le quedó una... Salva tierra. Que sí. No, no. Esa fue con Liga de Quito. Yo iba a contar la anécdota de ese viaje. Con Liga de Quito. Una de las veces más emocionantes en una cancha... ¿Me acordás bien? Ese partido con Liga. Salva tierra. Perdí mal en la puta. Ser parte de esas 50, 100 personas en ese vestuario esperando, en ese espacio esperando a los jugadores de Newell. Fue una de las veces más emocionantes en mi vida estar con esa gente ahí cantando por Newell. Son momentos únicos. Aún en la derrota, con los dirigentes, con los jugadores, cantando todo ahí en un pasillito. ¿Cuánto había tenido? Pero habíamos perdido. El equipo es sensible. Sí, pero bueno, habíamos perdido de una manera... Pero la emoción... Injusta. No, no, pero la emoción de ese momento. No, no, pero el pasillo pasaba a Newell, la verdad. Pero la emoción, la emoción de ese momento. Como la emoción cuando salimos campeones de uno de yo haber estado con Padre. Hay que acostumbrarse a jugar Torreo Internacional. Hay que terminar el partido. Newell era un club que tenía que jugar una copa por año. En un club grande, como todo equipo grande, una copa por año. Y terminó el partido, ¿no? Se fue primero toda la gente de la liga y nos quedamos nosotros... ¿Jugó usted ese día? No, no jugó vos. Sí, jugó vos. Jugó usted eso. Nos hicieron bajar por el campo de Juvio y nos llevaron a la historia. Nos hicieron bajar por la cancha. ¿Se está bostezando, verdadero? Nos fuimos a la mitad ahí abajo. A ese viaje, viajé sin un peso. Sin una moneda de... Sin un dólar viajé. En cambio, nosotros, con el amigo Terry, fuimos en el Charte. ¿Yo también? Con el hotel... ¿El Charte sin un peso? Sin un peso el viaje ese día. Dale, ¿qué día? ¿Cómo es? Hotel Cinco Estrellas. Estamos con el amigo Terry, se debe acordar. El Hilton. En el Hilton, pileta, cigarro, barra, dentro del agua y todo a otra habitación anotar. Ah, una vez, en ese viaje estábamos en un shopping, no sé, éramos 10 pibes. Habíamos ido a Ecuador, hacía 8 meses, contra MLE. Y en un toque me empieza a gritar, Damián, Damián, con mi apellido. Me empieza a gritar, Damián. Y viene un negrito, yo no me acordaba quién era. Era un hincha del Barcelona. ¿Se acordaban de mí? Los pies todos sorprendidos. Y luego vino con la pulsera de Newell, estaba... ¿Sabía usar el lugar que le habíamos dejado? Qué grande. ¿Puedo mandar un saludo ahora que dijiste así? Un saludo, y después quiero hacer una pregunta. Un saludo, primero, que dijiste así, y... A... Al negro, Anthony. Oh, sí, hablo siempre con el negro. Es por eso. Un saludo enorme. Un saludo enorme. Un grande negro. Saludo a Diego, de la Ferretera, por estar este año con nosotros. Vamos, querido. A Fabián, a Fabián de la Abertura de Lagos. A Fabi de Campobrande, por estar este año con nosotros. A Mauricio. A Tuti. A Tuti. A Tuti, a Vago. A Tuti, a Vago. A Vago, por la batería B, a Tuti, a Baralcano, a cada uno. Los que quieren colaborar con el programa, por favor. Saludos a todos. Si quieren traer auspiciante... El programa lo hacemos entre todos. El programa de Ñuve, hecho por los hinchas. Claro. Lo hacemos entre todos. Quiero hacer una pregunta. Con información. Sí, 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 sí. No, no, estoy tratándole. No, no, no. Un saludo al negro Gines Benítez, que nos está escuchando. O a Teado Leone, a Ignacio. Mirá, lees lo que dice. Acá el negro Gines Benítez dice... No, eso contra el argentino fue en la cancha de español. Lunes a la noche, creo que 4 a 1. Mirá. ¡Apa! No me acuerdo. No, 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 no. Bueno, la información es la siguiente. Sí. ¿La información es la siguiente? ¡Hasta el tente! ¡La vida es... ¡Nüebel! Un saludo grande también a Tatán. Sí. Que nos escucha del cielo. De el cielo alienta siempre, alentando desde arriba. Uno de los... ¿Me sirve un tonto de boca? De los leprosos más distintos que... También, otra de las historias. Otro que tiene mil historias. Gracias Coca-Cola por lo hacernos vosotros. De los... Doce apóstoles. No digo más nada. Y un... Bueno, basta de saludos. Dale, ¿verdad? Saludos, digo. Te voy a fumar. Y un saludo muy grande a un amigo que me traicionó por tercer día consecutivo. Le dicen bebecho. ¡No! ¡Has conocido a un amigo bebecho! ¡Un amigo bebecho! ¡Vivo que iba a venir hoy! ¡No! ¡No! ¡Vivo que iba a venir hoy! Quedan 20 minutos quedan. Retiro la información y quiero saber tu opinión. Venga, vaya. Venga, que ya tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte. No hay más corte. Seguimos de largo. No hay más corte hasta la goza. No hay más corte. No hay más corte. No hay más corte. No hay más corte. Seguido. La información es que... La información es que es... ¿Está bien? Sí, 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 sí. Tengo un poco de moco. Enero... Sí. Ya estamos mediados de enero. Entre febrero y principio de marzo... Sí. ...se va a arrancar con la tribuna. Mirá. La segunda bandeja del Palomar. Ahora. ¿Qué piensa el hincha de New West? No me agarra. ¿Volvemos todo al Palomar para ser local? ¿La barra? Sí, la la. Los trapo, Omar. Ya te lo digo, sí. Volvemos al Palomar. O nos quedamos en la tribuna. Volvemos al Palomar. No, el Palomar era la hechada. No, pero aparte que... La tribuna histórica del Nieburo era la del Palomar. No, no, pero primero eso... El visitante no te puede cambiar. No, 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 pero por eso. Ahí va eso. Pero la tribuna de New West histórica de los últimos 40 años, 50 años, es el Palomar. Si se hace la segunda tribuna, se vuelve al Palomar. Claro. Igual. ¿Por qué se vuelve al Palomar? Porque los trapos y los caracterizados, para decirlo de una manera, no están en el Palomar en este momento. Nos marca la historia. Siempre estuvieron en el Palomar. Y segundo, es lo que decía el heredero. Pero aparte por la infraestructura. Te lo dice el heredero. Vos, en el Palomar, simple ahora como está, o doble, vos estás dentro del club. En la otra salís a la calle. Claro. Vos en la otra estás en la calle. Acá estás en la calle. En la calle. Acá, en el Palomar, estás dentro de tu club. Claro. Es una lógica. Por eso te digo que... El visitante cuando viene te camina el club. ¿Me entendés? Vos de la doble popular que estamos ahora, salís a la calle. Vos de la simple como está ahora, Palomar, o doble Palomar, vas a estar adentro del club. La pregunta mía es, el hincha de New West, ¿qué le gustaría? Más allá de las comodidades... Acá Pomelo opinó el Palomar. Para mí, si hace una encuesta general, sale ganador al Palomar. ¿Qué? ¿Qué te dio la otra? La histórica tribuna. 97. 97. ¿A qué año es hoy? 2023. Bueno, ¿cuántos hacen? ¿26 años? Sí. Vos le decís a un pibe de 22 años. De 22, 23 años. De menores, de 20, 22 años, para abajo, menores, nunca conocían al Palomar. Te pueden decir, me da lo mismo porque te pueden decir cualquiera. No te digo que te vino mal. Te van a decir que no, yo, 46 años. Volvamos al Palomar. Es el Palomar. Sí, se hace la segunda bandeja. La comisión directiva habló algo de eso. Es el Palomar. No, 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 yo pregunto. También es generacional. Es como la pregunta de Maradona o Messi. La gente que no lo vio en Maradona... No, bueno, pero él dice Palomar. Él dice Palomar. Porque un tipo que sabe, está educado. Está educado y ya ha leído, ha visto video. Mirálo como infraestructura. Mirálo como infraestructura. Sí. ¿Me entendés? Vos la doble de acá, salís... Antes, era lo lindo, era... Ey, vos veías que venían con la bandera allá arriba. Traía la bandera y estar en el club caminando en el entretiempo, la previa. Te va a tomar una gasosa dentro del club. Además. Era el pardicero, era el tío que estaba en la esquina, en la curva ahí de la cancha. Sí. Además, la gente de Nivelo, como en toda la cancha, hace previa a la cancha. Y el mayor lugar donde se concentra la gente de Nivelo, hoy por hoy, para hacer las previa ante el partido... En Pelerini. En Pelerini. Bueno, Pelerini, por ejemplo. Cuenta como Palomar. Está Santiago. Entonces... Está cerquita de Palomar. No tiene que dar toda la vuelta del parque. Dar toda la vuelta para el hipódromo. Hasta el hipódromo. Sí, si se hace eso que dice Pablo, yo creo que no... No habría... Es en normática. No habría duda, Pablo. Es en normática la verdad. El tema también, lo que puede tirar para atrás, no creo que hubiera visitantes, pero si de un día vuelve, los partidos de Copa, ¿qué tan segura es la zona del hipódromo para el visitante? Y es más cómodo. Es mucho más cómodo. Pero también deberán que los cerraron en el medio del parque. No sé si el ministerio... Es más cómodo, ¿no? Es más cómodo. Es más cómodo toda la vida. Es más cómodo donde entra por Oroño. Sí, pero... Porque es lo mismo el hipódromo que como estaba antes... Entra por Oroño, claro. No, no, que como estaba antes también en esa época, la visitante estaba en lo que es ahora la platea doble. Pero no le van a las dos tribunas. No, no, no. No, eso no. Pero te quiero decir, ante la visitante estaba en la platea doble de ahora. Claro. Cualquiera de las dos, el hipódromo o la platea del museo, sale en Oroño. Es verdad. Para el visitante es más accesible. Jugamos con, no sé, por así decirlo, San Lorenzo, viene de Buenos Aires, todos los bondis de San Lorenzo, desemboca la autopista por Oroño y sale y se vuelve por Oroño. ¿Cómo todo fue? ¿Cómo fue siempre? Siempre va así. Antes era así. ¿Cómo se empieza a hacer esa bandeja? No, no, no. Febrero o marzo es la idea de arrancar. Ah, febrero o marzo. Y puede estar terminada para... Y Newell sigue jugando de local. Newell no va a perder la localidad. No se pierda la localidad, eso es lo bueno. No se pierda la localidad. Yo me acuerdo, se estaba haciendo la segunda bandeja del hipódromo. La hinchada de Newell fue un tiempo a la platea alta. Sí, es verdad, es verdad. Y Newell, por suerte, no perdió la localidad. Es verdad. Bueno, ojalá, ojalá se haga. Está quedando chico el coloso. Disculpe, Lor. Sí. ¿Cuánto llevaba el programa? Una hora... Una hora... Si me quedan 15 minutos, le tengo que decirlo. ¿No se le acalambla lo dejo tanto? Y esto está quedando... Pero me pone cachetón, boludo. Me lo pone acá. Me lo preguntó el otro día. Voy a cambiar de mano porque... Decirle el palito. ¿Puedes firmar usted, Ero? No, no, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está un palito. Te tengo que decir la formación, Pablo, si usted me permite. ¿Hay formación? El amistoso el otro día con... ¿Cuánto pegó? ¿Cuánto pegó? ¿Cuánto pegaste la formación que dijiste el otro día? La pegué, la pegué. Tres jugadores pegué. La defensa completa. Me faltó el mediocampo y la delantera que acá la conseguí todo. ¿Cómo salió el partido? Con Villa Dalmine. El que está de vacaciones, está escuchando y lo sabe. Sí, el que está en la costa con la sombrilla, tirado en la playa. El primer partido de Geise como entrenador de Newell, ¿cómo salió el partido? Ganamos 1 a 0. Se jugaron dos tiempos de 30 minutos con Villa Dalmine y Newell formó. ¿Le digo la formación? Dale. Hoyos en el arco, Méndez, Velázquez, Ortiz y Luciano. Línea de 4. Mediocampo, Ferreira. No sé cuando todavía juega Ferreira, no puedo entender. Me encanta Ferreira. Esponda, Ferreira, Esponda, Portillo, Jaime, Funes y Sordo. El autor del gol fue Funes y después ingresaron San Juan por Hoyos, Gennaro Rossi por Funes, Perestica por Sordo y Sotelo por Ferreira. Y bueno, la reserva va a jugar un amistoso el sábado, recordemos, en Junín contra Sarmiento. Este sábado. Este sábado. Así que suerte de equipo. El Iwe juega con Unión. También, otro amistoso con Unión. En Bella Vista. Exactamente. El 14 con Godoy Cruz. Veremos en el Corozo. Y terminamos con Sarmiento y Junín en Bella Vista también. Si va a jugar en Junín, se va a jugar en Bella Vista. Sí, primera fecha, recordemos, primera fecha con Platense. Hola, Marrón, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marrón? ¿Cómo te va? Hay que estar en Vicente López. David López. David López presente en Vicente López. David López. Ya lo dije, viaje único que le pude hacer. Va a ir el heredero y va a ir Estela a cubrir el partido. Estela va a ir a la cancha de Platense a cubrir la primera fecha. No va Damián, descartó a Damián. Platense de 92. Le damos descanso a Damián. Le damos descanso a Damián. Otra vez, ya que hablás de viaje y de historia sentimental. Cuando dimos la vuelta olímpica con el Estado. Fue el único viaje que hice con mi viejo de visitante que fui a ver. Eso es loco. ¿Cómo un solo viaje con tu viejo? Viajé de toda la vida. Sí. Qué loco. Siempre solo. Siempre de local. Y ese viaje fui con mi papá de visitante. ¿Qué marido fue? Mejor viaje que hice. Qué loco. Platense. Cuando dimos la vuelta en el 92. Y Hugo ya era campeón, fue como campeón. Después de otro viaje único, el de 96, que nos daban la remera que no me entró. Me acuerdo de un viaje. Mi primer viaje a Buenos Aires. Sí. Mi viejo se está separando y vivía con mi vieja en la misma casa, pero estaban separados. Y me dice, vamos a Buenos Aires, va en Google. Y yo, 12, 13 años, contento, feliz de la vida, vamos a Buenos Aires. Niño. Cancha de boca. El día que lo empujan al Indio Fallani, que hace gol Palermo. Y estamos comiendo una pesa al de arrancar el partido. Dice, bueno, estaba con mi hermano, mi hermano más chico que yo. Dice, chicos, yo les quiero avisar que yo me voy a ir de casa. Dice, antes de partida. No, increíble. Yo estaba, un fenómeno, viejo. Una psicología, una psicología hermosa. No, yo no. Yo estaba, yo quería ver el partido. Yo estaba en el Ñuble Boca. Estaba metido en el partido. Yo soy futbolero. Mi hermano, lo mató. Lo mató a mi hermano. Así todo el partido, con la cara de orto. Pero bueno, qué sé. Encontró ese momento. Encontró ahí, no sé, por qué la tiró ahí. Qué sé yo. La historia. La historia. La psicología que usaban antes. Qué momento crítico para decirle esa semejante noticia, Pablo. Terrible. En Caminito. Me empieza el día de Caminito. Le quiero dar un saludo al oro oscuro que se casa el día viernes 13. Saludo que está mirando Axel. Felicidades. Felicidades que se casa con su novia Joana. Así que un saludo grande. Atenten los coleccionistas porque se revienen nuevas camisetas. Ah, no es nuevas camisetas. Nuevas camisetas. Saludo a Néstor. Saludo a Néstor. ¿Volvió de Brasil? No, está viviendo allá. ¿Ereñú? Ereñú. Le mandamos un saludo enorme y ya sabe que vamos a ir para allá toda la banda cuando... Saludo a Germán, el ex cantante de Los Lirios. Saludo a Tito, que joció el nuevo cantante. A Panchito. Panchito va a ser vos cantante de Los Lirios, así que... Tito prometió estar en nuestro programa. Ojalá. Tito Podesi. Que venga, por favor. Unido. Yo voy a hacer una... Acá lo escribió Cristian desde Kentucky. Me manda saludos. Y yo voy a hacer una cosa. Voy a poner presión. Ojalá este 2023 nuestra banda Soporte No Blame toque acá en Vido. Sí. ¡Mirón Arroyo! ¡Un acústico! ¡Sí, tío! ¡Qué lindo! ¡Un acústico! ¿La estará escuchando? ¿La estará escuchando? ¿La estará escuchando? ¿Qué? ¿La estará escuchando? Tienen un tema de dos minutos tremendo. Muy bueno. Muy bueno. Por eso. Ojalá tengamos el privilegio de verlo acá en vivo. Carlos se venió al barrio de la luz. Ya no sos igual. Ya no sos igual. El grupo de Carly canta esa canción mejor que la original. Mejor versión que la original. Impresionante. Bueno, bueno. Hablemos un poco de Newbell. Bueno, yo le dije la formación y le dije la de la formación. Ya te dije que acabo de ver la tribuna nueva. ¡Hablemos de Newbell! ¡Hablemos de Newbell! ¡Hablemos de la tribuna! ¡Hablemos de la camiseta! ¡Hablemos de la camiseta! ¡Hablemos de la camiseta! ¡La camiseta! ¡La camiseta de la policía de Nueva! ¡Hablemos de la camiseta! 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 gracias por confiar en el programa va a haber dos camisetas ahora en enero va a haber una tercera y no se descarta que haya una cuarta para la sudamericana espectacular ¿cuáles son las publicidades de nuevo? no está más Plenit en el pantalón va a estar Italmedic y no sé la otra dijiste que había una más sigue City Center Online lo que me gustaría que haya un conjunto todo negro todo negro una camiseta negra alternativa me gustaría Newell todo de blanco Onda Real Madrid la Casa Blanca me gustaría todo de blanco todo de blanco para mí la alternativa tiene que ser negra o toda roja toda negra con la publicidad en rojo tipo la TBS con la Transatlántica espectacular hace poco tuvimos la Umbro la Umbro bueno la Umbro con la que teníamos acá el sponsor que salió en rojo también hermosa la negra toda negra creo que la marque la publicidad yo creo que para mí 2023 2023 2023 se cumplen 30 años de la llegada de Dios al parque quiero saber quiero creer que va a haber una camiseta alusiva a los 30 años de la llegada de Dios al parque también en septiembre en septiembre en septiembre en septiembre en septiembre en septiembre ¿qué es lo que va a haber cosas? pero se viene con otra una aplicación del club ajá una aplicación que a vos te informa te va a informar de deporte amateur te va a informar de un montón de cosas bueno y también y hay un periodista que está metido en esa aplicación y también hay algo que no es de Rosario no no y también escuché que ya estuve con el allá de Ñuble ¿peladito? ¿eh? está medio pelado ahora uno come bien ¿no gordito? no ¿dan paso a paso? si ahí está bueno y también y también algo se se nombró de para hacer la nueva campaña socio mundial socio mundial si socio de todo el mundo que quieran hacerse socio de Ñuble de todo el mundo hay un nuevo un nuevo muy buena idea ah eso eso quiero hablar si si bueno eso ¿sabe qué? me gustaría y comprometo al responsable de la parte de filiales y peñas del club New Solvoy el facha si algún día quiere venir y darnos información será bien muy bienvenido facha y que nos diga y nos explique las cosas que pasan en las filiales las peñas he notado he notado que viene gente de afuera quiere ingresar al club y no la dejan entrar si increíble chinos japoneses turistas de todas las turistas no la dejan entrar porque no son socio la parte de la seguridad hace su trabajo ah si el que no es socio el que no es socio no entra pará ahora lo que yo digo es ¿por qué no organizamos la visita de turistas al club? es o sea 2 de la tarde no no está no sé si diariamente está la visita guiada pero bueno no 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 yo te hablo el domingo que fuimos sí bueno sabía que había gente del interior cuando llegué te das cuenta que eran del interior y estaban sacando esa foto ahí en la puerta de la tienda por ahí no sé si entrar no creo que hayan entrado no lo dejaban entrar seguro yo lo que digo es ¿por qué no de 2 a 3 de la tarde? claro de 2 a 3 de la tarde entran los turistas exactamente acompañados por gente de seguridad acompañados por un empleado sí y si vos sabés que soy no sé yo soy vengo de brasil soy un brasilero quiero conocer la cancha de nube yo sé que a las 2 de la tarde abren las puertas para que yo pueda ingresar veo el coloso me saco fotos creo que es más prolijo que decirle no no puede entrar porque te vas con una imagen fea de club sí claro sí o no obvio y yo sé que en otros estadios lo dejan pasar van a cualquier hora y lo dejan pasar no a cualquier hora no porque vos tenés que tener una organización vos tenés que saber la capacidad es un poco de sentido común un poco de sentido común hay gente que se viene de 30.000 kilómetros y quiere sacarse una foto y hay que saber que hoy New West es un atractivo turístico claro hoy por tema Messi por un montón de cosas New West es un atractivo turístico más que nunca en la actualidad New West es un tema turístico quien es donde nació Messi todos quieren sacarse una foto por eso estaría bueno de rearmar eso y decir bueno de 2 a 3 de la tarde entra la gente que no es socia o gente que es turista a recorrer el club también le digo que opinas sí hay que llevar esa queja nada más que agregar nos está escuchando gente de la comisión así que claro nos está escuchando gente de la comisión es que a ver nos tiramos de buena onda no hay una crítica no 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 es que para hacer eso una crítica constructiva vos tenés que crear crear un un no un ambiente crear un paseo crear una una en el cual en el cual en el cual así un 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 tipo museo o la casa de cultura abierta en ese momento para mostrar toda la historia del club tenés que tener agente de cultura un paseo un paseo que sería el de proyecto Michael con las estrellas con los equipos campeones con las glorias con la aparte el turista a ver es toda una parte lo metes dentro de la cancha y pasa por la tienda y se lleva algo claro compra una camiseta algo algo o se sienta la visera a tomar una gaseosa y te gasta pero perdón ese pensamiento que decimos de pensar en grande hay que pensar en grande pensar como cualquiera que ha ido a un a un club a Barcelona y tenés para entrar tenés por donde ir te muestran esto 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 o ir a Real Madrid o ir a las grandes instituciones que tienen un pre establecido algo eso sería pero tenés que armar algo no es sólo porque no pasaron la puerta es pasar la puerta y que más le das claro porque él lo hace más grande al club lo va a hacer bueno pero yo creo a ver Michael en vez de decirle no no puede ingresar ya por lo menos decirle bueno porque no hay nada organizado y a tal hora que va a entrar acá estaría bueno empezar a organizarlo bueno si estaría bueno quedan 3 minutos de programa 3 minutos como siempre decimos está todo para mejorar hay algo hay algo del proyecto Michael el proyecto Michael este este fue el proyecto Michael este el minuto Michael no lo ve no lo ve no lo ve la gente está esperando el minuto Michael el proyecto Michael y fue las 22 preguntas de Lucho y la negativa de Flavio metimos 4 contra en una pero eso es un conjunto de cosas que que siempre hay un montón de cosas que para modificar que se pueden modificar que van a hacer para mejorar el club para ser más beneficiosos para hacer más como tema de que se pueden hacer socios mundiales de que se pueden hacer socios mundiales de que se pueden hacer socios mundiales de que no se como es el nombre de que se puede hacer o la aplicación se dijo de él la aplicación es que ellos para la aplicación es que están todos los días ahí metiendo son todas cosas son todas cosas para mejorar el club para mejorar la imagen del club aún más grande es como el hecho todavía no hay nada de Messi de Messi ya que se dice pero todavía no hay nada hay algo de Messi ya hay algo de lío de Lionel me entendés yo creo que no 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 dicen el club una pintada algo un cuadro algo el chino que vos viste hoy el domingo ¿qué va a querer venir a ver? sí ¿qué está? ¿qué quiere venir a ver hoy? hoy cualquiera que venga de cualquier parte del mundo a partir de ahora ¿qué va a querer venir a ver? sí, ponlo un cuadro con la cura las dos de la cura no, no, pero por eso ¿qué va a querer venir a ver, Pablo? sí, sí, obvio ¿qué quiere venir a ver? eso es lo que vende, viejo ¿Y Juve? sí Messi Maradona eso es principalmente del mundo eso ¿Y Juve está por eso? después un mural gracias a Dios perdón y después gracias a Dios tenemos cincuenta atrás Batistuta en el mundo Pielsa en el mundo Pochettino en el mundo Martino en el mundo Valdano Valdano en el mundo tenemos Yusti en el mundo tenemos cincuenta gracias a Dios glorias atrás pero eso es lo que voy no es solo abrir la puerta hay que brindar algo hay un montón de cosas que se pueden brindar porque gracias a Dios tenemos un montón de historias para brindar para mostrar al mundo es una cosa de de que ojalá se vaya produciendo algo un tema largo para charlar un tema largo amigo ¿qué le quedó? me quedó bueno abriamos la el programa con la triste noticia de la muerte de Horacio García y le digo que Gringo Heysen no quiere reemplazante para ese puesto no pues él por ahora no quiere reemplazante no hay tiempo no hay tiempo se hablaba de otro sentimentalmente se hablaba de otro director deportivo que lo reemplace pero las negociaciones las negociaciones siguen muy avanzadas amigo ¿qué le quedó? por el momento nada ¿la pasó bien? ¿está contento? primer programa del año y el heredero la pasó re bien me encantó la anécdota del perro que se chorió en Jujuy muy buena espectacular señor ¿qué le quedó? ¿le quedó algo? no quedó nada no quedó nada a dormir a descansar mañana temprano a que arrancá a las 8 tempranito que feo levantaste esa voz ¿a que le abre Coco mañana? a las 9 autoservizo Coco yo voy a dar mi punto de vista si impresionante el programa de hoy muy bueno el primero muy buena producción muy buena producción ¿vamos a mantener este ritmo todo el año? si aguantamos si porque ¿a que arrancamos Felipe mañana? mañana 12 del mediodía yo tengo ¿qué hicieron? vamos a poner la burra hasta tarde vamos a comer las tortugas se levanta las tortugas se levanta las tortugas a tarde a las 9 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 de la mañana le damos la información que ya tenemos la 1 con el amigo Damián así que nos van a ver ahí ya está la pileta lo van a ver en Zunga al señor Damián que lindo al campeón al campeón levantando la copa levantando la copa la copa de la pileta el turco le manda saludos de México iba a comprar a su almacén el turco Darío Magia un vecino cliente del negocio que hace varios años se fue se fue a México está mirando allá un turco querido gente nos reencontramos el miércoles que viene acá en la vida New West vamos New West nos vemos en el programa se fue dedicado como siempre al señor Martín Tincho al Tincho como siempre saludo al Tincho gente nos reencontramos el miércoles que viene ¡Vamos New West! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!